Hola, buenos días. Hoy vamos a tratar el tema de la alimentación en la niñez. En realidad, más que alimentación, vamos a ver el estudio de comportamiento durante el crecimiento en la etapa de niñez, pre-cuber, cuber y adolescencia. Se le van a pasar algunos parámetros que se toman en cuenta en el momento de la evaluación por parte del pediatra, acompañado de estudios nutricionales y de estudios bioquímicos también. Bien. Hoy vamos a hablar de la evaluación del estado nutricional de los niños. Esta es una presentación de la que he utilizado de la doctora Luz Victoria Retrovaliente. Existen a nivel mundial diferentes patrones normales de crecimiento. No podemos comparar el crecimiento de los niños bolivianos con los niños de Europa, Asia o Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que seleccionar el área donde estamos trabajando y vamos a ver que existen diferentes etapas en la vida donde se encuentra el crecimiento de los niños más rápidamente. La primera es la infancia y luego está la adolescencia. En la primera etapa vamos a estudiar el promedio de ganancia de talla, es decir, el tamaño que tienen que crecer los niños durante este primer periodo. Se estima que durante el primer año los niños deberían crecer 25 centímetros. A partir del segundo y tercer año estamos con 11 centímetros por año. Es decir, calculemos ahorita, un niño nace con aproximadamente 50 centímetros. Este, al finalizar, al cumplir su primer año, los niños deberían de estar midiendo entre 70 y 80 centímetros. ¿No? Porque se supone que durante este primer año tiene que crecer 25 centímetros. En el... Ya un niño de dos años debería de estar con aproximadamente 90. ¿No? Y en el tercer año ya debería de haber sobrepasado el metro de estatura. A partir de ahí, en el 3, 4 y 5 y en la edad escolar, el promedio de crecimiento sería alrededor de 6 centímetros por año. Cuando digo niño, en esta etapa me estoy refiriendo a ambos, ¿ya? Al niño y a la niña. Y durante la adolescencia, vamos a ver, la adolescencia se supone que empieza a partir de los 13 años, ¿no? De los 13 hasta los 19 años, vamos a considerar la adolescencia, en la que cada 6 meses las mujeres deberían de crecer 3 centímetros. Y los varones, cada 6 meses deberían de crecer 4 centímetros. Hay etapas del desarrollo en la que, en la primera etapa, la de los niños, hay periodos en los que pareciera que el crecimiento se estanca, luego de una enfermedad, de una diarrea, en el proceso de dentición, ¿no? Y también, en la adolescencia, las niñas pareciera que crecen también más rápido antes de la pubertad, ¿no? En el momento en que les llega la menarquia, ellas, si nosotros las comparamos, los niños con las niñas, las niñas crecen más en ese periodo, antes de la menarquia. Luego de la menarquia, que es la primera menstruación, vamos a ver que pareciera como si se estancaran, ¿no? Donde llega a la primera menstruación y, más o menos, esa va a ser su talla final. A diferencia de una niña que haga deporte, ¿no? Entonces puede ser que su crecimiento siga avanzando. En el caso de los chicos, a ver si ustedes se acuerdan, cuando estaban en colegio, iban de vacaciones, las chicas eran más altas y, al volver de las vacaciones, todos los chicos habían crecido, ¿no? Entonces son etapas en las que sí pareciera que hubiera un mayor desarrollo ponderal entre diferencias entre niños y niñas. Pero queda explicado aquí que cada periodo tiene un crecimiento adecuado. En relación a la ganancia de peso, en el primer año, después del nacimiento, vamos a poner un promedio de nacido vivo de 3 a 3 kilos y medio, ¿no? Ese es más o menos el peso ponderal. Y al cumplir el primer año, deberían de estar con una ganancia de aproximadamente 7 kilos. Es decir, que al finalizar el primer año, deberían de tener 10 kilos de peso. En la edad preescolar y escolar, es decir, 3, 4, 5, 6 en adelante, 2 kilos y medio por año. Y durante la adolescencia, estamos cada 6 meses 3 kilos para las mujeres, 4 kilos para los varones cada 6 meses. Bien, entonces, ¿qué vamos a esperar de que nuestros niños tengan un crecimiento adecuado para la edad, para el sexo, ¿no? Y existen diferentes indicadores que se utilizan para evaluar nutricionalmente el crecimiento de las niñas y de los niños. En esto sí puede, tenemos gráficos específicos para niñas y específicos para niños, ¿no? Aquí este es un resumen aproximadamente que todo niño con una relación peso-edad que se presente en un gráfico con un percentil menor a 10 se va a agrupar dentro de lo que se considera una malnutrición aguda. Tenemos también la relación peso-talla en la que todo niño con un peso-talla menor también al percentil 10 es una malnutrición aguda. Si la siguiente relación es talla-edad, todos los niños con talla-edad menor al percentil 10 estamos dentro de una malnutrición crónica. Y todo niño con peso-talla mayor a 90, el percentil se considera un riesgo de obesidad. Este es el gráfico que se muestra en la cartilla que reciben todos los niños cuando nacen al médico se le entrega con esta cartilla para que hagan un seguimiento tanto de la vacunación como de su crecimiento y en talla y en peso. Como ustedes ven en este gráfico la línea amarilla es la que se considera el peso adecuado, ¿no? Es un niño que... Perdón. Por debajo de la línea verde, la primera línea verde, se considera que los niños están con un peso bajo para su edad. Por lo tanto, lo que se espera es que todos los niños estén dentro de la línea verde, del gráfico verde, ¿no? Aquí estamos mostrando, vamos a suponer, el peso del niño es 8 kilos, ¿no? Y su edad es de 13 meses y medio y se marca con la X en donde se encuentra en ese momento. En ese momento el niño está con una desnutrición leve porque está por debajo del percentil 20, ¿no? El cuadro de arriba con la flecha y los colores verde, amarillo y rojo indican en qué condición se encuentra. Se supone que todos los meses que se le hace el control, el pediatra marca en el punto en que se encuentra. Si la línea que se le está marcando tiene la pendiente positiva, quiere decir que el niño está creciendo bien. Si la línea es perpendicular a los meses, es una señal de peligro. Dice que acuda al centro de salud y dele a su niño de 3 a 5 comidas al día. Y si la línea que se está creando a lo largo del tiempo tiende a bajar entrando a una caída de peso, es muy peligroso. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta una intervención para sacar a ese niño de la zona de peligro. Bien, entonces, hablemos de las indicaciones para la evaluación nutricional. Si los niños y niñas mayores de 2 años y que tengan una alteración en ganancia de peso o en talla durante 6 meses o un año, tienen que tener una intervención. El prepúber, que gana menos de 1 kilo por año, hemos dicho que tendrían que ganar aproximadamente 7 kilos en un año, ¿no? El prepúber, que gana menos de 1 kilo cada 6 meses, también es una señal de que se necesita una evaluación nutricional. Aquí, en este cuadro, podemos ver algunos signos clínicos que están asociados con alteraciones nutricionales. Está en tres columnas el área del examen que hace el médico, los signos que deberían de estar buscándose y cuál es la probable alteración nutricional. En general, el auscultamiento que hace el médico y ve que el niño presenta bajo peso, que su talla está baja, ahí la probable alteración nutricional es un déficit de calorías. Si presenta edema, si hay una hipoactividad, es decir, el niño es muy quieto, donde lo sienta se queda, eso puede ser una alteración por deficiencia de proteína. Y si el niño en general está con sobrepeso, es porque hay un exceso de ingesta calórica. Viendo el pelo, por ejemplo, si el pelo es frágil, escaso, seco, despigmentado, hay una deficiencia de proteína. En la cara, si se mira que aparece dermatitis, dermatitis seborreica, en los pliegues nasolabiales, es decir, los que están alrededor de la nariz y la boca, hay una deficiencia de riboflavina. En el otro lado, si vemos que en los labios, aparece con una estomatitis angular, es decir, en los extremos de los labios, hay déficit de riboflavina y de hierro. Y así sucesivamente con todas las que aparecen en el cuadro. ¿Cuáles son los niños que están en riesgo nutricional? ¿Cuáles son los niños que están en riesgo nutricional? hay varios casos y, por ejemplo, si hay una hospitalización y el niño pierde 2% de peso durante este tiempo, hay que evaluarlo como riesgo nutricional. Hay que ver cuáles son las condiciones médicas, cuáles son sus hábitos alimenticios, qué tipo de conducta alimentaria está aportando la madre y cuáles son sus niveles de actividad, ¿no? Entonces, hay que hacer un estudio general para poder verificar cuál es la situación y su riesgo nutricional. El estado nutricional vendría a ser la resultante entre la ingesta y el requerimiento de nutrientes. Para eso, también el médico pediatra y en compañía tal vez de la nutricionista y del bioquímico tendrán que realizar la evaluación del estado nutricional. Esta evaluación tiene que contener tres partes. La historia médica y dietética en la que el médico se le va a preguntar y le van a realizar la agnesis nutricional, el examen físico en el cual incluye la antropometría y el examen de laboratorio para, con esos tres datos, poder tener el conjunto de la información y realmente verificar en qué estado nutricional se encuentra. En la historia médica, la anamnesis nutricional, vamos a hacer un recordatorio, es un... donde se recoge el antecedente de peso, el antecedente de talla, en qué edad gestacional ha nacido el bebé, ¿no? La encuesta nutricional en infantes se le va a verificar qué tipo de lactancia ha realizado, ¿no? Si fue lactancia materna o si ha sido mediante fórmula, la lactancia que es en el momento en el que se le retira la leche materna y si ha habido vitaminas, minerales como suplemento y qué tipo de apetito tiene también. Ya para lactantes, la composición de la alimentación que está recibiendo y la cantidad. En niños mayores, la composición, la cantidad y la variabilidad y en adolescentes vamos a tratar de verificar si hay trastornos del apetito, ¿no? En el caso del segundo examen que es el examen físico que incluye la antropometría, se va a hacer una evaluación de la masa muscular, del panículo adiposo, la piel y los anexos para poder llegar a completar el antropométrico donde se ve la medida de peso, de talla, la circunferencia blanquea, brachial, perdón, y los pliegues cutáneos. En el mismo examen antropométrico se van a verificar los índices, como dije hace un ratito, la relación de las medidas entre la edad, el peso y la talla, entonces, se verifica desnutriciones severas, los valores que se presentan, los valores que se presentan, por ejemplo, en peso y talla está por debajo del 67%, perdón, en peso y edad 67%, en peso y talla 72%, y en talla y edad 92%. El estado nutricional que hemos estado conversando se puede presentar en tres formas diferentes. La de los percentiles, el gráfico donde se toma en cuenta el promedio de la población, se considera que sería el valor medio, y de ahí se va dando, según las líneas que se van formando, se le va dando porcentuales, ¿no ven? 60, 70, 80, 100, 100%, o por encima del 100%. La otra es la desviación estándar que estaría con menos 1, menos 2, más 1, menos 2, desviación estándar, y está también la de ecuaciones porcentuales. Lo que recomienda la OMS, la curva es elaborada por la National Center for Health Statistics, y muestra que define desnutrición a los niños que se encuentran en menos 2, desviaciones estándares en la curva de referencia. Con relación al peso para la edad, este es un buen indicador para el seguimiento longitudinal, el problema es que no permite diferenciar desnutrición aguda de crónica y el valor normal vendría a ser el percentil 50 y más o menos una desviación estándar. La desviación estándar es 10% del valor de la mediana, entonces valores entre menos 1 desviación estándar y menos 2 desviación estándar se considera un riesgo de desnutrición. También tenemos valores menores de menos 2 desviación de estándar es desnutrición crónica. Para determinar el porcentaje de adecuación, la fórmula que se utiliza es el peso sobre la edad, es decir, el peso actual sobre la edad por el 100%. el peso ideal repito, el peso sobre la edad, la fórmula es el peso actual sobre el peso ideal en el percentil 50 para la edad del paciente y se multiplica por 100. Entonces, según la clasificación de Gómez, el peso sobre la edad mayor a 90 se considera normal. Si es de 80 a 90 ella entra dentro de los desnutrido 1, de 70 a 80 desnutrido 2, 60 a 70 desnutrido 3 y mayor de 60 desnutrido 4. La talla para la edad es útil para evaluar el estado nutricional a largo plazo. El problema es que no permite evaluar desnutrición aguda y según la gráfica del National Center for Health es el valor normal es el percentil entre 10 y 90 y la fórmula que se usa es la talla actual sobre la talla ideal en el percentil 50 para la edad del paciente por 100. Entonces, si la talla sobre la edad es mayor a 95 se considera normal entre 90 y 95 ya viene los desnutridos crónico leve entre 85 y 90 crónico moderado y mayor de 85 crónico severo. El peso para la talla que sería el tercero es útil para el diagnóstico de desnutrición aguda para el sobrepeso o para la obesidad pero no es útil para pacientes que tienen o presentan un retardo del crecimiento. Este análisis transversal es necesario evaluar también el peso talla y talla edad para diferenciar si se trata de desnutrición aguda o simplemente sería un retardo en el crecimiento. según las gráficas para este parámetro el valor normal sería presentir entre 10 y 90 por debajo de 10 y por encima de 90 hay que tener una observación especial en el niño que se está evaluando. en este se determina el porcentaje de adecuación con la fórmula del peso actual sobre el peso ideal en el percentil 50 para la talla del paciente y esto lo multiplicamos por 100. Aquí vemos que si el peso sobre la talla es mayor a 120 se considera un niño con obesidad de 110 a mayor a 120 sobrepeso entre 90 y 110 está ya normal y por debajo de eso entre 80 y 90 empezamos a ver los desnutridos agudo leve 70 y 80 desnutrido agudo moderado y mayor de 70 agudo severo. El otro parámetro que se toma en cuenta que ya lo hemos estudiado es el índice de masa corporal donde se toma el peso en kilos sobre la talla en metros cuadrados este indicador del estado nutricional tendría que ser utilizado ya para niños mayores a los 10 años entonces todos los niños menores de 10 años lo vamos a evaluar mediante las gráficas que hemos comentado anteriormente. En niños no hay patrón internacional para la variabilidad en la composición corporal en el desarrollo. Tenemos también el parámetro de circunferencia brachial es decir se le toma el tamaño del pecho ¿no? de los niños es un indicador donde podemos ver que si la circunferencia brachial es mayor a 13.5 el niño se encuentra en un crecimiento normal si es entre 12.5 y 13.5 puede haber una desnutrición y si es menor a 12.5 puede ser una desnutrición severa. Tenemos también los pliegues cutáneos este es un indicador de masa grasa y por lo tanto útil para diagnosticar obesidad. El pliegue cutáneo podemos ver el tricipital bicipital que se toman en los brazos el subescapular que es el que se toma en la parte de atrás de la paleta y el suprailiaco que sería en la piel. El diagnóstico de obesidad en este caso serían valores de percentil mayor a 90. Los exámenes de laboratorio algo que a ustedes les va a interesar podemos verificar una media de albúmina de 3 gramos por decilitro se analiza la transferina y se analiza la prealbúmina junto con la excreción urinaria de creatinina la cuenta de lifocitos la prueba cutánea de hipersensibilidad tardía se hace también hemoglobina con frotis de sangre periférica la determinación de calcio fósforo fosfatasa alcalina y la radiografía de muñeca todos estos análisis serían el conjunto de los exámenes de laboratorio que podría solicitar un médico para evaluar el estado nutricional de los niños. En este caso tendríamos que estar mencionando los diferentes tipos de desnutrición recordemos que hay la desnutrición proteica que es la que se llama cuarciarcof que es de origen alimentario y es excepcional en nuestro medio es decir vamos a ver si la desnutrición es por falta de alimentación la aparición de signos clínicos sugerente sería la presentación de edema o hepatomegalia que es tardía es decir no es que el niño entre en una desnutrición inmediatamente aparezcan estos dos signos clínicos los edemas serían como hinchazón y la hepatomegalia es el crecimiento del hígado y por lo tanto el niño se va a ver panzón la desnutrición proteica o visceral que se observa es mayoritariamente secundaria a otra patología también el índice de mayor valor para la evaluación de las proteínas viscerales es la albúmina plasmática pero su nivel tiene una buena correlación con el pronóstico de morbimortalidad de los pacientes aquí como ustedes ven en la primera foto se ve un niño con Kwasharkov que es el que presenta el abdomen abultado en la segunda es la desnutrición que se llama marazno vamos a ver que hay diferencia entre las dos una es una alimentación en la que se supone que al niño no le falta la comida en la segunda tenemos un déficit calórico dependiendo de la falta de ingesta alimentaria en la albúmina se considera normal un valor igual o superior a 3 gramos de silitro en menores de un año y 3.5 gramos de silitro en edades posteriores pero la vida media que presenta la albúmina es de 14 a 20 días entonces este análisis en realidad puede no reflejar cambios recientes en la suficiencia proteica ¿no? entonces vamos a suponer llega un niño anémico se le hace una intervención se le empieza un tratamiento y en los próximos 15 a 20 días si se le vuelve a hacer el análisis me va a reportar todavía el déficit anterior ¿no? porque no refleja cambios recientes entonces es necesario considerar que sus niveles tienden a bajar por redistribución en situación de estrés en cuyo caso el valor bajo no implica que haya deficiencia proteica en ese momento tenemos la transferina y la prealbúmina que son proteínas de vida media más corta y en este caso si son de mayor sensibilidad estas si permiten identificar cambios más rápido la proteinemia total tiene escaso valor como parámetro de evaluación nutricional y la excreción urinaria de creatinina se correlaciona muy bien con la masa magra corporal medida en el K40 sin embargo esto no está claramente validado en niños menores de un año y además requiere recolección de orina de 24 horas en este caso se limita el uso en niños pequeños por la dificultad de recoger la orina también sucede lo mismo si el médico pide el 3-metilistirina y la hidrociprolina la desnutrición proteica también altera la respuesta inmune por lo que el recuento de lifocitos y la prueba cutánea de hipersensibilidad tardía vienen a ser de utilidad ya para el niño mayor y en el adulto el hematocrito y la hemoglobina son los exámenes más simples para investigar carencia de hierro ahí se puede evaluar si los valores resultantes son inferiores al mínimo aceptable para la edad debería de efectuarse un frotis sanguíneo para estudiar la morfología del glóbulo rojo y verificar en este caso realizar exámenes complementarios como la ferremia el TIBC la ferritina sérica la protoforfirina eritrocítica que me van a dar valores más reales también también se puede realizar el frotis para sospechar carencia específica como folatos vitamina B12 cobre y vitamina E si la sospecha que tiene el médico es de raquitismo entonces se le va a pedir que se realicen las determinaciones de calcio de fosfosérico de fosfatasa alcalina y la radiografía de la muñeca estos exámenes son los que permiten determinar niveles específicos de oligoelementos y vitaminas y están indicados sólo en algunos casos puntuales y también tiene utilidad limitada y están indicados de oligoelementos que se amplificó todo el mundo de oligoelementos Gracias.